Entre Cres en Familia Con este operativo también la Fiscalía de España destruyó 15 máquinas, tragamonedas y 22 cucas por el mal que le está haciendo a la sociedad. La Fiscalía, no solamente la Fiscalía, la Procuraduría General de la República tiene dentro de su programa la incautación y demolición de todas las cucas que puedan haber en el municipio y en la provincia y que también en este mal tan problemático que nos está creando lo que son las máquinas de tragamonedas. Y como ustedes sabrán, esto es una muestra del trabajo que está realizando la Procuraduría Fiscal de España. En el día de hoy estamos deteriorando, demoliendo, como se diga, destruyendo, que es la palabra, 15 máquinas tragamonedas, que yo entiendo que poca, para todas las que hay, pero vamos por paso. Y 22 cucas, producto de dos operativos que nosotros realizamos aquí en el municipio de Moca, en lo que tiene que ver con la juca y en la provincia en lo que tiene que ver con las máquinas tragamonedas. Como ustedes sabrán, este es un problema que nos está creando a todos, toda vez que hay padres de familia que salen a comprar la cena y con mira de conseguir lo de la cena y lo de la comida, van y lo juegan. Entonces, allá para acá viene, sin lo de la cena... Escuchamos al fiscal de España, José Aníbal Carela, hablando de estos operativos. Ojalá nuestras autoridades, la Fiscalía, en este caso, que es a quien le compete, pues sigan realizando esta labor, porque de nada vale hacer un operativo un día y olvidarse de eso. Lo que me parece extraño es que nunca hemos visto a los que tienen este tipo de máquinas pronunciarse de que tienen su papel legal y que cometió una injusticia. No, en ningún momento, supongo que en el caso de la Fiscalía está actuando con todo el poder que le compete, con toda la ley, pero aparentemente a quienes le quitaron esa máquina no tienen nada que protestar ni nada que decir. ¡Gracias!